Es un proyecto elevado por el señor gobernador donde el Departamento Provincial de Aguas ha colaborado y básicamente tiene que ver con las concesiones del uso de aguas públicas para la generación hidroeléctrica, es poner en valor el recurso agua de la provincia de Río Negro desde el punto de vista del uso para la generación, se están por vencer los contratos hidroeléctricos que estuvieron vigentes durante 30 años, se encuentran prorrogados y básicamente lo que dice es que aquellas aguas que se utilicen, que se turbinen, vinculadas a la generación van a tener que tener una concesión, se tienen que venir a pedir una concesión a aquellos que se hagan cargo, ya sea público o privado, y van a tener que abonar una retribución por el uso del agua, tal cual se hace con el resto de las actividades en la provincia, esto no es una originalidad, todo el uso de agua, ya sea para industria, para riego, para consumo de agua potable, para todos los usos que hoy tienen en la provincia, todos tienen un precio, digamos, y tienen un valor y una retribución que entra a las arcas del Estado de Río Negrino y se devuelven obras vinculadas con, muchas de esas obras son hidráulicas, en otras son de saneamiento o de agua potable, y en este caso lo que se está legislando era algo que faltaba y la oportunidad de la renovación de los contratos es el momento de hacerlo, sobre todo después de la reforma del año 94, donde se ratifica constitucionalmente algo que ya nosotros preveíamos y teníamos en nuestras leyes, que es que somos los titulares, originalmente somos los que detentamos el dominio de nuestros recursos naturales, entre ellos el agua. Bien, no es solamente Río Negro, sino también que es una norma un poco conjunta con Neuquén. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido reuniones a través de nuestra Secretaria de Energía, Andrea Confini, con el Ministro de Infraestructura de Neuquén, y en este caso las áreas hídricas de ambas provincias, donde hemos consensuado esta normativa, claramente en cabeza de los gobernadores Alberto Oretilnec y Rolando Figueroa, y a través de ese trabajo es que hoy se llega, nosotros como técnicamente estamos participando en esto por pedido, obviamente, de nuestra Secretaria de Estado de Energía, pero es un proyecto en el que no somos los únicos que hemos intervenido y, bueno, seguramente se podrá ver esto en las intervenciones puntualmente de los bloques oficialistas en la sesión del jueves. ¿Está definido ya dónde van a ir destinados estos fondos? Mirá, los fondos, como todos los fondos de permisos de agua, que fue una de las preguntas que nos hicieron en el marco de la Comisión, van a parar a las arcas de la provincia de Río Negro. Mucho de esto tiene que ver también con, digamos, con obras hidráulicas, de agua potable y de saneamiento, en el caso de lo que le toca al DPA, pero son decisiones estas tanto del gobernador Alberto Oretilnec como de su equipo de ministros, que seguramente van a decir que sea el mejor destino, digamos, y el mejor destino muchas veces no es lo que uno se imagina, sino en este caso quien tiene la responsabilidad de tener una mirada general sobre la provincia. Gracias.